En Banco de Chile, sabemos que los emprendedores se inspiran a otros a seguir sus sueños. Como Matías, que logra lo impensado. Purificar el aire con pintura. Mismo aire que Héctor convierte en agua. O Juliana, que convierte en bolsos y mochilas lo que todos veíamos como desechos. Mientras María José, con su emprendimiento, resignifica la vida de mujeres privadas de libertad. Porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros. Banco de Chile. Junto a Desafío Levantemos Chile. Te invitan al séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu pyme o emprendimiento en BancoChile.cl. Banco de Chile. El banco de las pymes. generos. ...